La hija mayor de Mark Anthony, Arianna Muñiz, pidió por su abuelita, doña Guillermina, que como hemos venido informándose, encuentra delicada de salud. En sus redes, Arianna expresó su amor por su abuelita, escribiendo un mensaje acompañado por los hashtags Esta enfermedad es terrible y rezando por un milagro. Olga Tañón también le ha pedido a todos sus seguidores que se unan en oración para que la mamá de Mark se mejore. Es el video musical de la agrupación norteña Herencia Martínez, en el que aparece la modelo Lisset Portillo, asesinada para...